Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial del Yelbre que tanta gente estaba esperando en iOS 14. Así es, cada uno de estos dispositivos hoy día lo puede realizar, incluso los que tienen un procesador A11 y los A10. Por eso mismo, si tienes un iPhone 7 y 7 Plus, llegaste al video indicado. Si tienes un iPhone 8 y 8 Plus, te va a servir también incluso en el iPhone X, en el iPhone X, hasta iOS 14.1. Por eso, si hoy día andas probando la beta de iOS 14.2, te voy a dejar esta tarjeta en la cual yo te enseño cómo estar bajando a iOS 14.1 porque tienes que realizarlo si es que quieres tener este Yelbre. En esta oportunidad viene de parte de Exploit 3D. Si tú te preguntas quién es él, es un desarrollador independiente que lanzó el día de ayer una versión parchada de CheckRain. Es decir, que no es una versión oficial de parte de su equipo y por eso mismo te tengo que estar entregando unas advertencias. La primera es de que es una herramienta 100% segura. No te vayas a preocupar con tu información. Es funcional, está completa, funciona sin ningún problema. El único pero llega el momento de tener que estar desactivando el código porque no hay forma de estarlo utilizando. Ya sabíamos esto de antes, ¿cierto? Que el iPhone 8 y el iPhone X, los que tienen un procesador A11, no iban a poder tener el código activado. Pero la modificación que estuvo haciendo este desarrollador incluso penaliza, por decirlo de una manera, a los iPhone 7 y 7 Plus. Cosa que el equipo de CheckRain no va a realizar cuando ellos liberen su herramienta oficial. De hecho, ellos nos compartían este video donde vemos precisamente un iPod 7 que, como podemos ver allí, tiene el código. Esto va a ocurrir con la herramienta de CheckRain oficial, pero con la que vas a ver ahora, no. No, se va a perder absolutamente el código. Así que va a ser tu decisión. Y si por algún motivo quieres ponerle el código al dispositivo después de haberle hecho el jailbreak, al final del video te muestro qué es lo que te va a suceder. Y si estás en búsqueda también de la herramienta de CheckNix para hacer todo esto en Windows, tengo que decir que por ahora no está liberado. ¿Qué significa eso? Que como no es oficial, por ahora simplemente se puede hacer en macOS, que es lo que yo te voy a enseñar a continuación. Y si es que viniste a este video para obtener alguno de los códigos para regalarte este iPhone 12 directamente a tu país, no importa dónde vivas, sí, este sorteo de Marciano Tech y él se llama Gabo, vas a encontrar el código obviamente en unos minutos más. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero a realizar son dos tareas. Desactivar el código, vamos a venir a las configuraciones del dispositivo, así que bajamos acá hasta donde dice Touch ID y código, tenemos que estarlo ingresando y hay que bajar hasta donde dice allí en Desactivar Código. Así que lo vamos a tocar, lo volvemos a presionar y esperamos a que cargue y cada una de las opciones que aparecen acá arriba tienen que estar allí apagadas. Lo siguiente es apagar el dispositivo porque tengo que estarlo poniendo en modo recuperación, así que dejo presionado acá el botón Power, deslizo para estar apagando y esperamos a que la pantalla se vaya a negro. Y lo que vas a ver ahora es igual en el iPhone 7, el 8 y el 10. Para ponerlo en modo recuperación, lo primero que hay que realizar es presionar el botón de arriba del volumen, el de abajo del volumen y luego dejar presionado el botón de Power. Así que presiono, presiono y el Power y tengo que dejarlo presionado, va a aparecer la manzana allí. No te preocupes, va a dar la impresión de que está encendiendo el dispositivo, pero en ningún instante tiene que estar soltando el botón de Power. Déjalo ahí nada más, se va la manzana, eso es normal. Va a volver a aparecer y una vez que lo haga, debe seguir dejando presionado todo lo que es el botón de encendido hasta que aparezca la siguiente imagen acá, la que nos va a indicar de que el dispositivo ya ingresó al modo de recuperación. Así que ahí está. Una vez que lo tengamos, ya está absolutamente listo nuestro dispositivo y lo que hay que hacer ahora es ir al computador para continuar. Y lo haremos en este enlace que va a estar en la descripción con este archivo. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de descargar. Son simplemente 60 megas, presionas allí en descargar de todos modos y esperamos a que este proceso termine. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente descomprimir el archivo que hayamos descargado y cuando haya terminado va a aparecer este archivo CheckRain.app. Dejamos presionada la tecla Control en el computador, le hacemos un clic y marcamos la opción de mostrar el contenido del paquete. Abrimos la carpeta de contenido, luego la carpeta de macOS y este es el que nos va a interesar, el de CheckRain. ¿Y cómo abrimos este archivo? Simplemente abriendo una ventana de terminal. Así que una vez que la tengamos allí, le hacemos un doble clic a la aplicación. Y teniendo acá simplemente esta ventana, lo que hay que hacer ahora es arrastrar este archivo hasta su interior y luego tengo que escribir guión C. Presiono en Enter y ya está listo todo lo que es el menú. Está esperando para que ahora ponga yo el dispositivo en modo DFU. Entonces para estar realizando esto es simplemente presionando el botón del power y el volumen hacia abajo. Los dos al mismo tiempo durante 4 segundos y luego hay que soltar el botón del power sin soltar el volumen hacia abajo y esperar a que toda la magia allí esté ocurriendo. Así que es lo que yo te voy a mostrar a continuación. Dejamos los dos allí presionados sin estar soltando en lo que es el power. Luego de 4 segundos los sueltas. Dejas presionado el volumen hacia abajo y de inmediato empiezan a aparecer estas otras letras verde agua que te indican de que está avanzando el proceso. Ahora puedes soltarlo con toda tranquilidad y esperar como dice allí la instrucción de que está booteando, de que está encendiendo, está arrancando el sistema operativo y en cualquier momento aparece acá todo lo que es el logo de Apple. Luego va a cambiar al de CheckRain. Aparecen esas letras de que se le está realizando el jailbreak. Así que nos armamos de paciencia. Ya eso es precioso, es hermoso. Tener que ver aquello por fin en tu dispositivo en iOS 14 sin duda es una alegría. Así que esperamos allí a que esté cargando. Y una vez que termine va a aparecer en la pantalla de bloqueo. Y luego vamos a esperar unos segundos para que aparezca la aplicación de CheckRain. Ahí la tenemos entonces estando conectados a internet. Es importante este paso. Vamos a abrir la aplicación. Esperamos allí a que esté cargando. Presionamos en el botón de Cydia. Le damos en instalar. Y de inmediato empieza a realizar todo lo que es la descarga de esta tienda de aplicaciones que van a modificar todo tu teléfono. Estas modificaciones vienen a través de los tweaks. Así que esperamos simplemente a que termine este proceso. Va a empezar a descargar, a instalar Cydia. Y una vez que lo haga automáticamente nos va a lanzar a la pantalla de inicio. Con la tienda ahí, cafecito, el icono instalado. Así que le vamos a hacer clic para estarlo abriendo. Tenemos que esperar a que esté cargando todo de manera habitual. Así que nos armamos de paciencia. Esperamos. Ahí abajo ya hay un 9. Que son 9 notificaciones. 9 paquetes o tweaks que tengo que estar instalando. Así que si una vez que lo haga probablemente vas a tener un mensaje como este. Vas a presionar donde dicen actualizar todo. Y yo voy a instalar algo de inmediato. Voy a ir allá a seguir poniendo en cola. Voy a venir acá a buscar. Y voy a presionar. Y vamos a instalar la vieja confiable. Para instalar animaciones acá. Transiciones en la pantalla de inicio. Le voy a dar acá a instalar. También allí en confirmar. Y lo que está haciendo ahora es descargar cada uno de los paquetes que estamos actualizando. Y luego van a empezar a aparecer las letras mucho más rápido. Eso significa que está instalando cada uno de ellos. Así que nos armamos de paciencia. Acá depende tanto del procesador de tu dispositivo. Como de tu conexión a internet. Así que una vez que esto finalice. Vamos a tener esas letras que yo te estaba mencionando recién. Y luego va a aparecer allá abajito. En vez de esa barra de progreso. Este botón de reiniciar Springboard. Así que lo vamos a tocar. Y es un reinicio rápido. Es como para que se apliquen los cambios que acabamos de nosotros de estar instalando. Y cuando lleguemos a la pantalla de bloqueo. Tenemos que estar desbloqueando el dispositivo. Y cuando ingresemos. ¡Pam! ¡Pam! Ya tenemos de inmediato las transiciones. Todo funcionando sin ningún problema. Acá en iOS 14 es así de increíble. Ahora, si por algún motivo te preguntas. ¿Qué pasa si es que activas el código ahora para estarlo recuperando? Te quiero dar las gracias a Daniel por el siguiente video que estuvo compartiendo. En el cual nos muestra su iPhone X. Que efectivamente le está colocando ahí el código nuevamente. Lo coloca por primera vez. Luego obviamente hay que estarlo repitiendo. Y cuando eso ocurra. Va a tomar un poco más de tiempo de lo habitual. Fíjate nada más. Queda dañado todo lo que es el código. Cuando hacemos este sacrificio con esta versión de Check Rain que está parchada. Y lo mismo va a ocurrir cuando salga la oficial para el iPhone 8 y el iPhone X. Va a ocurrir eso. Lo que es el kernel panic. El dispositivo simplemente se va a reiniciar. Y hay que estarle realizando el jailbreak otra vez. Así que queda definitivamente sin código. No hay cómo estar solucionando este problema que tú acabas de ver a continuación. Por eso va a ser absolutamente tu decisión. Si es que quieres tener tu dispositivo de esta manera. Si me preguntas a mí qué te recomiendo. Yo creo que cada uno sabe cuán sensible es su información. Y cuánta protección le quiere colocar a su dispositivo. Así que como dije recién. Es tu decisión. Lo que se viene ahora es la instalación de los tweaks. Estar modificando allí tu dispositivo. Pero cómo saber cuál está funcionando en tu versión de iOS y en tu equipo. No te puede estar perdiendo este tutorial. Porque si llegas a instalar el inadecuado. Te va a mandar un error. Y vas a tener que entrar en modo seguro para estarlo quitando. Eso te lo enseño en este video para que lo puedas lograr. Y también ten presente que a veces puede ocurrir un error. Realizando todo este proceso. Pero acá tengo la solución a cada uno de ellos. Pero si ninguna de estas estrategias te llega a funcionar. Hay que recurrir inevitablemente al plan Z. Eso quiere decir estar formateando el dispositivo. Pero no te preocupes. Porque puedes estar instalando la última versión que Apple hoy día está firmando. Y cuando tengas el teléfono limpiecito le haces el jailbreak. Y si por algún motivo te arrepentiste y lo quieres estar eliminando. También te voy a dejar este video. Donde no vas a subir de versión de iOS. Tampoco va a tocar tu información personal. Simplemente haciendo un clic. Eliminas todo rastro del jailbreak. Y sería todo eso por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak. Por eso mismo te recomiendo que te suscribas y activas la campanita. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana en otro video. Chao, chao.